Chicos, chicas, ladies and gentlemen, si queréis viajar, trabajar, consultar internet, aprender, enamoraros, en definitiva, comunicaros, debéis saber inglés. Yes, very well, porque si no, os mirarán como a un bicho raro. Y para enseñaros inglés estamos nosotros, Walton Palmer, hoy día las mejores academias de inglés que podáis encontrar por el aljarafe. Hay muchas razones para que aprendas con nosotros. ¡Somos buenos! Un 95% de nuestros estudiantes aprueban en los exámenes de Cambridge. ¡Un 95%! Los y las profes, con licenciatura en Filología, nativas y con una pasión por enseñar que a veces hay que despegarlas con agua caliente de las clases. Los centros, repartidos en Valencina, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta y Olivares, para que nos tengas más cerquita. Las clases, equipadas con todo lo necesario para que aprendas de la mejor manera posible. Los precios, low cost, nuestra bandera desde que comenzamos, inglés asequible para todos. Por todo lo que puedes hacer. Niños desde 3 años, Cambridge Cyclones, jóvenes aprendices, Cambridge Kid, Pet, First, clases para adultos, clases particulares one to one, viajes e intercambios, campamentos de verano. Walton Palmer, Academias de Inglés, es nuestra pasión.